Martín Cruz Tequilas Voy a contarles una triste historia que es allá en la gloria de hoy se estremeció De un estudiante que tuvo de novia un india que muy sola un día conoció Voy a contarles una triste historia que es allá en la gloria de hoy se estremeció De un estudiante que tuvo de novia un india que muy sola un día conoció Se enamoraron estudiando juntos con un inmenso amor al que les brotó Nació tan puro que casi todo el mundo rendía culto y gran admiración El cacique padre de la india de tribus vecinas nunca sospechó Que por la tarde cuando ella venía tenía su compañía y llevaba un gran amor Pedro Zamora y New York Y así feliz al recibir de aquellas vidas Lejos del sitio que el jardín ya no crecía Y allá en la florida Nayeli y Jorgito Pero en una tarde los indios bajaban al ver la abrazada del muchacho aquel Fue tanta la rabia que la flecha enviada ya la traspasaba y le erraba a él La miro en el suelo muy ensangrentada donde unas palabras alcanzó a decir Huye de aquinero de esta gente mala que sin te alcanzan tendrás que morir Tomó en sus brazos queriendo salvar a la pero por la espalda algo lo sorprendió Un nuevo flechazo que el indio le enviaba volaba su alma se morían los dos Ya se acabó la vida de los dos amantes Un gran dolor su último beso fue sangrante Ya se acabó la vida de los dos amantes Un gran dolor su último beso fue sangrante ¡Gracias por ver! Gracias.